Mi gente bonita, pues creo que nunca les he dicho esto en un video, pero creo que hoy lo va a ameritar. Va a ser un video largo, así que mejor ponle pausa, ve por una botana, algo de tomar, una cerveza, un refresco, jugo, lo que tú quieras. Ponte cómodo porque vamos a hacer la review completa de las cámaras del Huawei P30. Y si llevas tiempo viendo este canal y ya sabes algo acerca de este equipo, que si no, yo creo que vives debajo de una roca, sabrás que tenemos mucho que cubrir. Así que bueno, pues una vez hecha esta advertencia, ponte cómodo, ponle pausa, ve por algo para que nadie te moleste y ahora sí, comenzamos con el video. Así es, vamos a hacer la review completa de las cámaras del Huawei P30. No es el Pro, es el normal, es el teléfono que yo me compré con mi dinero porque para mi uso, para mi estilo de vida, es el que más se acopla al mismo. Así que para mí, esta fue una mejor inversión que el P30 Pro. Pero bueno, vamos a sacar las especificaciones de las cámaras del lado ya para poder irnos tendidos con la fotografía. Y en este teléfono tenemos no una ni dos, tenemos tres cámaras en la parte trasera con diferentes funciones cada una. El primer sensor es un sensor de 40 megapíxeles con una apertura focal 1.8. El segundo sensor es un telefoto que nos permite dar zoom por 3 y por 5 para poder fotografiar objetos lejanos sin perder calidad. Esta tiene una apertura focal 2.2 y el tercero y no menos importante es un lente gran angular que es de 8 megapíxeles y nos da una apertura de 2.0. Nada mal. Y sí, antes de que lo digan, yo sé, el zoom no se queda en 5 ni en 3. Podemos hacer zoom de hasta 30x, no de 50. El de 50x está reservado para el P30 Pro. En este caso, en el P30 normal tienes hasta 30x que de todas maneras, créanme que nadie veo que utilice el 30x. Al menos no, si no eres alguien que sea un creepy o que quieras fotografiar cosas bastante, bastante lejos como aves y demás. Y aunque quieras fotografiar aves u objetos en el cielo, créanme que a 30x la calidad baja muchísimo. Pero de todas maneras, no me creas a mí, vamos a ver los resultados un poquito más adelante. Por último, tenemos una cámara frontal. Es una sola cámara frontal que en este caso es de 32 megapíxeles. Nunca había visto tantos megapíxeles en una cámara frontal, al menos no yo. Y no los tenía aquí en mi mano. Así que 32 megapíxeles en la cámara frontal, una apertura 2.0, tampoco nada despreciable. Ya veremos los resultados que tal se comportan, pero hasta el momento te puedo spoilear que son bastante buenos. Pequeño detalle y pequeña pega que tengo antes de empezar con todo el video. Es el hecho de que no tenemos un flash LED físico. Solamente tenemos un flash digital en pantalla, el cual hace un trabajo bastante decente porque la pantalla es una pantalla AMOLED. Así que la luz puede ser bastante intensa e iluminar las escenas sin ningún problema. Sin embargo, nada reemplaza a un flash LED físico. Y segundo punto a considerar de este equipo. Que honestamente no lo pienso abarcar tan a fondo en esta review porque realmente no tiene caso. Como dije, en la cámara principal tenemos 40 megapíxeles en el sensor principal, apertura 1.8. Pero si tú utilizas el sensor a su máxima capacidad para tomar fotografías de 40 megapíxeles, olvídate de tener modo retrato, olvídate de tener otras cuantas funciones interesantes que pueden hacer tu sesión fotográfica más placentera. Si eres un profesional y quieres tomar fotografías de paisajes o de modelos sin tener que utilizar el modo retrato, no te preocupes, 40 megapíxeles están disponibles para ti en este teléfono sin ningún problema. Y te unes unas fotos exquisitas. Ahora, si no es así, no te preocupes. El sensor principal para que tengas acceso a todas las aplicaciones de la cámara. Modo retrato, modo nocturno, modo apertura y todo eso entre los demás modos de pintura con luz, HDR, bla bla bla, etc. Tu sensor de 40 megapíxeles se va a recortar a 10 megapíxeles. Ahora, no te estoy diciendo que tus fotos serán fatales porque créeme que no están nada fatales. Pero pues si no tendrás esa habilidad como para hacer tanto zoom o para imprimir esas fotografías en grande, grande te hablo de más de 2, 3 metros porque pues no tendrás los 40 disponibles, 40 megapíxeles disponibles. Solamente ten eso en cuenta, de ahí en fuera todo está perfecto. Ahora sí, una vez dicho esto y aclarado esos pequeños puntos, vamos a dar paso a los ejemplos de día. Bueno, como podemos ver aquí en la fotografía de día tenemos colores bastante neutros y sí, un poquito saturados. Ahora, en esta cámara podemos seleccionar qué tipo de colores quieres para tu fotografía. Puedes tener un color estándar, colores vivos que van a ser mucho más saturados o colores nítidos. En este caso, para hacer la review un poquito más justa, todo lo dejé en modo estándar. Pero pues no está absolutamente nada mal. Tenemos un modo HDR, pero en este caso no viene de manera automática. El modo HDR viene incluido aparte en uno de los modos especiales donde solamente lo puedes encender o apagar. No tienes un modo HDR automático. Sin embargo, tomando eso en cuenta, aquí las imágenes están muy bien iluminadas. No tenemos tanta zona sobreexpuesta y los colores se aprecian perfectamente bien. Las sombras se mantienen bien, el cielo se mantiene bien. No hay ningún problema, las nubes están perfectas. Así que realmente no extraño tanto el modo HDR en esta cámara. Como podemos ver, tenemos bastante calidad en la fotografía. Y si ya me siguen en redes sociales, sabrán que he compartido varias fotos tomadas con este equipo. Donde sin duda, para mi punto de vista, es una de las mejores cámaras del mercado. Tanto nitidez, como colores, como balance de blancos, como exposición. Desde que tuve el Huawei Mate 10, puedo decir que es una de mis mejores experiencias fotográficas con un teléfono móvil. Siendo de día, siendo de noche, sé que no me tengo que preocupar por cómo vaya a salir la fotografía. Recuerden que tenemos también la inteligencia artificial, la cual detectará la escena. Ya sea que tengas fotografía de plantas, de animales, del cielo, de personas, de muchas otras cosas. De comida que te ayudarán a tener una fotografía más placentera a la vista. Así que pues también venía activada de fábrica y yo pues la mantuve activada para poder tener esa experiencia, digamos que stock o directo desde la caja sin tener que modificar ningún parámetro extra. Sinceramente creo que de este teléfono es del que más tengo ejemplos de fotografía. Y lo que tengo que decir, honestamente, es muy poco comparado con todas las ventajas que tenemos en este equipo. Dejaré que las imágenes sigan corriendo y que hablen por sí mismas. Ahora, algo que no me gusta tanto es el hecho de que a pesar de que tenemos muy buena luz en la toma. Muchas veces te pide que mantengas el teléfono quieto por unos segundos más para que pueda tomar una mejor fotografía. No sé por qué le cuesta tanto trabajo. Tal vez es por la inteligencia artificial. Pero pues sí, tienes que tener eso en cuenta. Por último, ya están viendo que este equipo está totalmente a la altura de un gama alta como debe de ser. Y eso se ve claramente en el enfoque, en la apertura focal. Queda un tipo de imagen tipo bokeh o con efecto retrato sin tener que hacer uso del mismo. Ya que la apertura 1.8 de lente da ese efecto naturalmente. Solamente acércate lo suficiente a cualquier objeto y tendrás un bokeh súper, súper bonito, súper creativo y profesional. Sin preocuparte de tener esos recortes que usualmente la inteligencia artificial o el software hace de objetos. Es decir, usualmente en el modo retrato de cualquier teléfono. Si usas lentes de visión claros o lentes oscuros o tienes cabello largo, las mujeres y el cabello vuela cuando estás tomando la fotografía. Si lo utilizas el modo retrato, en este caso el modo apertura también, muchas veces el recorte que hace por software termina cortando pedazos de imagen que tú no quieres que esté cortada. Así que en este caso, por tener la apertura 1.8 en el lente principal, solamente acércate lo suficiente al objeto y tendrás un bokeh profesional, natural, sin recortes, sin defectos ni deformidades de ningún tipo. Y estarán viendo aquí en las plantas, en las personas, en los objetos. Creo que se ve muy, muy bien. Bueno, creo que es tiempo ya de hablar del apartado de las selfies. Como dije, este equipo tiene 32 megapíxeles que no son nada juego. Es una cámara bastante, bastante buena. De día, los resultados van a hablar por sí mismos. Empezamos a ver estos resultados. Donde podrán ver que el detalle, o sea, realmente el detalle es impresionante. Y sí, tenemos ciertas zonas sobreexpuestas, pero pues incluso yo te diría que si tú pasas esta fotografía por algún programa de edición, ya sea Lightroom CC o Snapseed o el programa que tú quieras, puedes recuperar el detalle de esas zonas sobreexpuestas sin perder nada de calidad y saber bastante, bastante natural. Así que esa es la gran diferencia entre un gama alta y un gama media o un gama media baja. Y el resultado que puedes obtener con la información que ya viene incluida en tu fotografía, sin la pérdida de la misma para poder recuperarla en dado caso de ser necesario. Los colores son súper, súper naturales. El enfoque también es muy bueno. Incluso tenemos también ese pequeño efecto bokeh que se puede notar por la apertura 2.0. No es la misma calidad que el 1.8, eso hay que dejarlo muy, muy en claro. Pero aún así tenemos muy buenos resultados, incluso en interiores, donde usualmente algunos teléfonos hacen de las suyas y no se ve tan bien. En este caso no, los colores se mantienen, los detalles se mantienen, el enfoque está presente. Sin duda es una increíble cámara frontal que yo recomendaría sí o sí para cualquier persona. Así que bueno, pues ya después de esta pequeña cátedra de la cámara, tenemos que pasar a hablar acerca del modo retrato. Y en este caso no me gusta tener que decirlo, pero Huawei, tu modo retrato es bastante malo. Y me refiero no a malo porque sí puedes editarlo, puedes ver qué cantidad de efecto quieres en tu fotografía. Pero el recorte que hace es muy, muy malo. O sea, porque yo honestamente, teniendo un gama alta, un flagship, no me esperaría esos resultados de tu modo retrato. Sin embargo, bueno, eso ya lo dije, está mal. No me gusta para nada el modo retrato que viene aquí en tu cámara. Sin embargo, tienes un modo que se llama modo apertura. Y ese modo apertura funciona muchísimo mejor que el modo retrato. Y es básicamente lo mismo. Tienes absolutamente lo mismo que el modo retrato. Pero no sé realmente por qué tengan esas dos diferentes opciones. Así que si tú quieres hacer foto con bokeh o modo retrato, no le hagas caso al modo retrato que viene ahí. Vete al modo apertura que hará lo mismo por ti y tendrás unos resultados mil, mil veces mejor. Ahora, el único problema que tengo es de que el modo apertura no se encuentra disponible para la cámara frontal. Solamente para la cámara principal. Para la cámara frontal tenemos modo retrato normal. Así que bueno, tendrás unos resultados más o menos aceptables. Pero de todas maneras no te dejan sin tu modo retrato en tu cámara frontal. Otro pequeño paréntesis dentro de la fotografía, digamos que de modos especiales, es el modo monocromo. Como ustedes saben, Huawei desde hace ya unos dos, tres, no, ya tres años, lleva implementando el modo monocromo. Porque tienen un sensor dedicado para fotos en blanco y negro. En este caso, este teléfono al parecer no tiene un sensor dedicado a blanco y negro. Pero sin embargo, tenemos el modo monocromo en nuestra cámara disponible. Así que quise tomar unas cuantas fotografías para ver qué tal se mantenía el detalle y la calidad de la misma. Porque a pesar de ser blanco y negro, la fotografía en ese estilo es la más difícil. Porque se puede perder mucha información, se pueden hacer muchos errores con las sombras y demás. Así que es un arte. Ya estarán viendo los ejemplos. Obviamente, la calidad está también muy, muy bien. Los detalles se mantienen. No se pierde detalle en las sombras. La nitidez está perfecta. Así que si también quieres tomar foto artística en modo blanco y negro, es una súper, súper opción para ti. Y para experimentar y tener más opciones dentro de la fotografía que la típica. Prueba. Si tienes el equipo, pruébalo. Créeme que una vez que le encuentres el gusto, va a ser muy difícil que dejes de tomar fotos en blanco y negro por ese toque artístico que le da. Y bueno, pues una vez ya dejados los modos especiales a un lado, vamos a algo mucho, mucho más especial que es el video. Pequeño disclaimer o pequeña advertencia o pequeña aclaración. Huawei, honestamente, nunca se ha caracterizado por tener el mejor video dentro de la gama. Creo que en ese aspecto sí, Samsung y Apple le ganan. Y no los culpo porque pues este es el P30. La P es por photography o fotografía. Ese apartado lo cumple extremadamente bien. Por ende, mis expectativas en cuanto a video no estaban como que tan altas. Y hagan de cuenta que Huawei agarró este teléfono y me dio una cachetada así con todo el rigor de su genialidad de marca, por así decirlo. Porque el video es noche y día a lo que yo recuerdo con mi Mate 10. Créanme que es noche y día. Además, el hecho de poder hacer uso de tus tres lentes disponibles. El gran angular, el principal, el 3X y el 5X. En un modo de video continuo, sin tener que hacer pausas. O sea, puedes iniciar a grabar tu video en el modo normal 1X y de repente pasarte al gran angular sin tener que parar el video. Y que se quede grabado así. O si quieres hacer un zoom, que inices en gran angular y de repente te vas al 5X. Y que la imagen cambie y se mantenga en el video sin tener que hacer cortes. Es algo que yo no había esperado. Esta fue una de las grandes, grandes sorpresas de este equipo. Sin duda, como dije, agarraron el teléfono y tome su cachetada. Pero bueno, ¿quién soy yo? Mejor les dejo aquí los resultados para que ustedes lo vean. Y vean a lo que me refiero. Vamos a verlos. Esta es la prueba de video del Huawei P30. Estoy grabando a 1080p, 30 cuadros por segundo, para que vean la estabilización. Obviamente pueden ver que esto es a una sola mano. Así que, ustedes juzguen el sonido, la estabilización, los colores. Entonces, como les iba diciendo, tenemos también la capacidad de utilizar los cuatro lentes en grabación. Esta es 1080p, 30 cuadros por segundo, una X, vamos a ver el gran angular. Ahí está. Y podemos, déjenme me quito del viento. Vamos de nuevo al 1X. Se puede ver el cambio de tonalidades de color. Y vamos al 3X. Ahí está. Ya se ve un poquito más tembloroso, no está tan estabilizado. Recuerden que todo esto es a una sola mano, así que, para que lo tengan en cuenta. Y vamos ahorita al 5X. Ahí está. También podemos hacer uso del 30X, pero ya es una calidad. Miento, es 10X. Es lo máximo que podemos acercar en video. Pero, de todas maneras, es una cantidad innecesaria. Estamos en una X y gran angular. Personalmente, siento que los colores aquí se ven mejor en el gran angular que en el 1X. Aquí se ven muy fríos. Y en el gran angular se ven cálidos y se ven más apegados a la realidad. Ustedes díganme qué opinan. Estamos en el mismo lugar, pero estoy grabando a 1080p, 60 cuadros por segundo. Y sufrimos de lo mismo. Es por el sensor. Tenemos colores fríos, gran angular, colores más cálidos. Pero aquí sí noto la pérdida de calidad. Al menos aquí en la pantalla del teléfono. Se ve ya muy lodosa la imagen, sin detalle prácticamente. Se ve bastante raro. No sé. No me gusta cómo se ve esta imagen. Prefiero la de 1080p, 30 cuadros por segundo. Aquí ya se retoma la calidad. Y también en el zoom 3X se ve muy lodoso y con mucho ruido. Y pues 5X peor tantito. Y si lo hacemos 10X, peor aún. Entonces, me quedaría con este lente para grabar a 60 cuadros por segundo. Sin duda. Ahora, una de las novedades es este modo. Que lo denominan Full HD. 1080p Full HD Plus. O sea, hace como 2K. Y aquí en el teléfono abarca toda la pantalla. Creo que es una de las primeras veces que utilizo la pantalla completa al grabar video. Pero este es el formato, desgraciadamente. Así que no sé cómo se vaya a transmitir esto a la computadora. Pero a ver qué tal. Vamos a ver. Gran angular. Retenemos la misma calidad que con 1080p, 30 cuadros por segundo. A pesar de que el formato es diferente. La calidad sigue. Ahí está. 1X. Qué buena imagen. Incluso podemos tomar una foto aquí directamente. Y el enfoque está preciso. Vean esto. Wow. Vamos a ver. 3X. Ahí está. El enfoque también está súper, súper rápido. Vean eso. Wow. Y ahora 5X. Y algo innecesario. Pero también el enfoque se mantiene. Es lo importante de esto. Vean. Da muchos saltos la cámara. Pero ahí está. En lo que enfoca. Pero bueno. Es lo que tenemos. Ahí está. 1X. Así que siento que es la mejor opción diferente de este teléfono. Y por último. Estamos aquí ya grabando a 4K. 30 cuadros por segundo. Un video también muy excepcional. Estabilizado. Bastante bien el enfoque. Se mantiene. Rápido y certero. Aquí el enfoque lo veo más suave. No tan drástico como con 1080p. Como que se ve más suave el enfoque. Eso me agrada. Se ve más cinemático. Se ve más profesional. También podemos hacer uso del gran angular. Vamos a ver qué tal. Y aquí la calidad se mantiene. Podemos ver. Ya no se ve tan lodosa la imagen. También esta lente está estabilizada. Porque. No se ve muy movida la imagen. Me agrada. Ahí está. El enfoque no es su prioridad. Ahí está. Pero bueno. Me agrada que tengamos esta calidad. Vamos de nuevo a 1X. 3X. 3X. Y se ve muy muy bien. La calidad se retuvo súper bien. Y 5X. Creo que si quieres grabar video con zoom. La opción es irte por 4K. Desventaja de 4K. Es de que solamente nos permite grabar 10 minutos de video. Por sesión. Así que cada 10 minutos se corta. Y se inicia un video nuevo. Vamos a hacer la prueba aquí de enfoque de una vez. Ahí está. Ok. Pueden ver que el enfoque está más atrás. Voy a hacer el enfoque aquí. Perfecto. Al fondo. No retiene el enfoque automático. Tienes que. Una vez que tocas la pantalla. Tienes que hacer el enfoque manual. O parar el video. Para poder volver a tener enfoque automático. Que es lo que acabo de hacer. Para el video. Y estoy retomando. Para el enfoque automático. Ahí está. Honestamente. En el enfoque no tengo nada de quejas. Me sorprendió. Está muy muy bien. Así que podemos hacer una toma así. De repente. Gran angular. Y continuar con nuestro video. Y está estabilizado 100%. Una muy muy buena cámara sin duda. Un paso en la dirección correcta. Comparado con. Su antepasado. El Mate 10. El P20. Todos esos. Creo que este tiene una mejor cámara. Ya para video. Más aceptable que nada. Ahora. En cuanto a video de la cámara frontal. Tenemos video a 1080p. A 30 cuadros por segundo. Y 1080p. Full HD+. Que es como 2K. Pantalla completa. Como en la cámara principal. Así que. Estos son los resultados. Honestamente. Se ve muy muy bien. Estoy bastante sorprendido. Por los resultados de esta cámara. El HDR. Hace un trabajo estupendo. En video. Lo pueden estar viendo. Aquí tengo el sol detrás. Y no me veo oscuro. Ni nada de eso. Así que. Súper bien. Y pues esta es la versión 1080p Full HD+. Que ofrece pantalla completa. Como digo. Estoy un poquito consternado. De ver. Como se va a transmitir. Este video. A la pantalla de la computadora. Por el formato. No se como se vaya a ver. Pero como pueden ver. Es una vista mucho más amplia. Entre comillas. Pero pues se ve. Muy bien. Nuevamente los colores. Y el enfoque. Está. Muy muy aceptable. Vamos a ver aquí el cielo. A ver que tal se ve. Ahí está. Voy a exponer en el cielo. Ahí está. Y de nuevo en mí. Nada mal. Ustedes díganme. Que tal les parece. El audio. La estabilización. El enfoque. Déjenmelo aquí abajo. En los comentarios. Y perdonen. Perdonen. Bueno ya vieron los videos. Ya vieron a lo que me refiero. La calidad honestamente. Es muy muy buena. La estabilización. Está increíble. Y pues. Qué más puedo decir. O sea. Creo que. Yo soy una persona. Que se basa más en fotografía y video. Para elegir sus teléfonos. Así que pues. Entiendan el porqué. De mi emoción. En estos casos. Pero bueno ya. Me controlo. Me controlo. Si no. Luego van a decir. Que soy un fanboy. Y no es que lo sea. Pero. Me gusta. Me gusta. Que tengas esa. Esa creatividad. En la punta de tus dedos. Para hacer un video. Con posibilidades infinitas. Prácticamente. Pero bueno ya. Ahora sí. Me calmo. Me concentro. Porque vamos a pasar al apartado nocturno. Antes de terminar este video. Yo sé. Yo cometí un error. Justamente estoy editando el video que estás viendo en este momento. Y. No sé cómo se me fue a olvidar. Hablar acerca de las cámaras. Del zoom de las cámaras. El Huawei P30 tiene un zoom digital de hasta 30x. Que como dije al principio del video. No es tan útil. A menos que realmente no te importe. La calidad de tu fotografía. Es decir. Para. Cosas puntuales. Para. Momentos especiales. Donde realmente quieras. Llegar a tomar una foto de algo. Súper súper lejos. Está bien. Va a funcionar. Y estarás viendo ahorita los ejemplos. Pero. No esperes tener una calidad. De 40 megapíxeles. O de 10 megapíxeles. Porque no va a ser el caso. Lo que está pasando. Es que el sensor que te da. El zoom de 3x. Es el mismo que te da. El zoom de 5x. Y es el mismo que te da. El zoom de 5x. 6x. Hasta 30x. En adelante. Entonces. Es un solo sensor. Que lo que está haciendo. Es recortar. El tamaño de uso del sensor. Para poder hacer. Ese tipo de zoom. Que al final. No se traduce. Absolutamente. Nada más que. Una fotografía. Recortada. De 10 megapíxeles. A un tamaño de 30x. Eso es lo que está pasando. En resumen. Ahora. Hablando de las otras cámaras. Que sí son cámaras. Como tal. Como la gran angular. Y la 3x. Que es la misma que la 5x. Los resultados son bastante. Bastante buenos. Y muy. Muy certeros. Ahora. De noche. Yo ya no te recomendaría. Utilizar. Ni la 3x. Ni la 5x. Porque la calidad. La calidad. La calidad. Se va a ver denigrada. Y lo podrás estar viendo. En estos momentos. Pero de día. Créeme que sí. Como vimos en el video. Las tonalidades. Debido a la apertura focal. Debido al sensor. Debido a varios factores. Los colores. Las tonalidades. La temperatura. De un sensor a otro. Van a variar. En tu fotografía. Entonces. Digamos que el único defecto. Sería que vas a tener fotografías. Con diferentes valores. Predeterminados. Tanto de temperatura. Como de color. Como de otras tantas cosas. Si tú puedes editar eso. En postproducción. Adelante. No tendrás ningún problema. Y tendrás unas fotos. Súper súper buenas. Para hacer un zoom. Para apantallar a las personas. O para tomar una fotografía. De lejos. Para poder tener. Una vista totalmente diferente. O no sé. El uso que tú le quieras dar. Pero pues sí. Es algo que yo no le veo. Tanta utilidad. Como para algo profesional. Si esto sí se puede decir así. Como dije. Para cosas puntuales. Para apantallar a tus amigos. A tu familia. Para cosas. Como para ver. Qué es lo que hay ahí arriba. O qué es lo que está ahí hasta el fondo. Bueno. Déjame sacar el teléfono. Y lo veo. Pero no esperes compartir. Esa fotografía de 30x. En una galería de arte. O en tus redes sociales. Y que te vayan a elogiar. Simplemente por esa fotografía. Porque no va a ser el caso. Nuevamente. Muy buen avance. Muy buena cámara. Muy buenos resultados en general. Pero pues. Si el zoom 30x. Ya lo veo como algo. Exagerado. Pero bueno. En gusto se rompen géneros. Y qué mejor que. Pues te quedes con las imágenes. Y pues que también me digas en los comentarios. Qué opinas. Tú lo utilizarías. Y para qué lo utilizarías. Bueno. El apartado nocturno. Honestamente. Me quedé sin palabras. ¿Por qué? Otra de las grandes promociones que ha hecho Huawei con el P30. Es precisamente la foto nocturna. Y créanme que cumple de sobremanera. Podrán estar viendo las fotografías. Todas las fotografías. Aclaro. Todas las fotografías que van a ver a continuación. Fueron tomadas a mano alzada. Sin tripié. Y eso es otra de las cosas que más me gustó. Porque si recuerdan. Cuando traje el P20 Lite. Sí. Teníamos vista nocturna. Tenemos una foto nocturna increíble. Pero les dije que si no tienen un tripié. Y que dejaran quieto el teléfono. Por 12. 30 segundos. Su foto saldría súper hiper mega movida. Y no serviría de nada. En este caso no. Todas las fotografías que van a ver. Que estarán viendo ya. Fueron tomadas a mano alzada. Sin ningún tripié. Ni ayuda de nada. Tenemos la fotografía automática. Y tenemos el modo nocturno. El modo nocturno. Podrán estar viendo algunos cambios. Donde unas fotos se verán mejor que otras. Y esas son las que se toman con modo nocturno. Posiblemente deje ahí una pequeña etiqueta abajo. Para que lo vean. Si no me da flojera. Y la gran diferencia que hace. Que este sea un gama alta. A un gama media. Como lo es el P20 Lite. En su tiempo. Es el hecho de que el tiempo de espera. Usando el modo nocturno. Es muchísimo menos. Como dije. En el P20 Lite teníamos el modo nocturno. Que nos daba de 8. 12. 15. 24. 30 segundos. Incluso a veces más segundos. Dependiendo de que tan oscuro estaba la escena. En este caso no. En el P30 nos da un tiempo de espera. De entre 3 a 5. A veces 10 segundos máximo. 10 segundos ha sido lo máximo que he tenido que esperar. Para poder capturar una imagen. Y aún así. Con esos 10 segundos. Las imágenes pueden estar viendo que son. Súper increíbles. Literalmente. Es una vista nocturna. Y no tenemos zonas sobreexpuestas. No tenemos focos que dañen así la imagen por completo. Obviamente si hay carros moviéndose. O hay personas corriendo. O caminando. Lo que sea. Por el simple hecho de que esté tardando. Para hacer la captura de la fotografía. Esas zonas. Con personas o mascotas o lo demás. Saldrán movidas o borrosas. Pero de ahí en fuera. Todo lo que es estático. Saldrá muy 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 bien. Así que como dije. No importa. En qué condiciones utilices tu teléfono. De noche. En plena oscuridad. Con poca luz. Los resultados son. Sumamente buenos. Increíbles diría yo. Y bueno. Pues también tenemos que hablar. Acerca de la cámara frontal. De noche. En este caso. La cámara frontal. Se mantiene con un rango de detalle. Más que aceptable. En este caso. No tenemos un modo nocturno. Para la cámara frontal. Y pues yo lo entiendo. Está bien. Tenemos nuestro flash digital. Para poder iluminar la escena. Y hay dos cosas que debo de aclarar. Y que ustedes ya estarán viendo ahorita. En los ejemplos. El detalle. La nitidez. Se pierde. No digo que por completo. Pero se pierde considerablemente. Porque podemos ver. Ya en la piel suavizada. Sin tanto detalle. Pero. Punto positivo. Es el hecho de que tenemos. Los colores se mantienen. Fieles a la realidad. Es prácticamente. Los colores que yo estaba viendo. En la escena. No tenemos grano. Tenemos. Poco. Sí. Pero no es nada que arruine la fotografía. Las zonas sobreexpuestas. Sí. Están presentes. Pero tampoco es algo que te arruine la fotografía. De. Sobremanera. Incluso tomándome fotos. En total oscuridad. Aquí en mi casa. Con el flash digital. De la pantalla. Pueden ver. Que los resultados son bastante buenos. No pensé que obtendría. Tanto detalle. Con un flash digital. Y en plena oscuridad. Eso es lo interesante. Y eso es lo sorprendente. No tanto. El hecho de que. Sí tienes un flash. Y si te ayuda. Y va a hablar. Lo que tú quieras. Pero el detalle. Que se logra mantener. Eso. Es lo que a mí me emociona. Así que bueno. Pues ya es hora. De pasar. Al video nocturno. Y en este caso. Las mismas bondades. Se mantienen. En cuanto a la funcionalidad. De las cámaras. Puedes hacer uso. De todas tus cámaras. Zoom. Gran angular. 1x. Todo. Dentro de un mismo video. Así que bueno. Pues vamos. A ver estos ejemplos. Para que ustedes. Los juzguen. Y vean claramente. De lo que. Este teléfono. Es capaz. Vamos a verlo. Y ahorita regresamos. Para ya. Llegar a las conclusiones. Realmente no sé. Si este sea. El mejor escenario. Para probar las cámaras. Pero bueno. Estoy grabando. A 1080p. 30 cuadros por segundo. Una resolución. Pues básica. Honestamente. Debe estar. Ya sí o sí. En este teléfono. Pero pues. Creo que me veo muy bien. Bastante iluminado. No noto tanto ruido. En la imagen. Algo que. Me gusta mucho. La verdad. Así que. Está bien. Lo nuevo. E interesante. De este equipo. Es el hecho de que sí. No tenemos una lámpara. Frontal. Pero ahorita estoy grabando. Ya. A 1080p. En Full HD Plus. A pantalla completa. No sé. Cómo se vaya a traducir. Este tipo de video. En la computadora. Aquí. Literal. Toda la pantalla del teléfono. Es parte del video. Desde esta esquina de aquí. Aquí está el notch. Y hasta esta esquina de acá. Que está. Pues. A la orilla del teléfono. Así que. Un nuevo formato. Pantalla completa. Full HD Plus. Seguimos con 30 cuadros por segundo. Pero bueno. Creo que si quieres adoptar esta nueva forma de video. Tan amplia. Esa es una muy muy buena opción. Y la calidad. Pues. No te va a excepcionar. Nada. Aquí. Viene lo interesante. Estoy grabando a 1080p. 30 cuadros por segundo. Y. Creo que podemos hacer uso de todas las cámaras. Me refiero al gran angular. Y a los zooms. Vamos a ver si es cierto. Vamos a iniciar. Por el gran angular. Listo. Todo esto es en el mismo video. Sin cortar absolutamente nada. Es en tiempo real. Otra gran gran ventaja. Es de que podemos activar. La lámpara. Y sigo en gran angular. Voy a pasar al 1X. Ahí está. Y pues siguen viendo. Está la lámpara encendida. Vamos a pasar a. El 3X. Ahí está. Ya se ve. Mucho. Mucho grano. En la toma. Pero está. Súper. Versátil. Este lente. Y de aquí vamos a pasar. Al 5X. Vamos a enfocar aquí. 5X. Ahí está. Muy. Muy bien. Y la lámpara. Sigue encendida. Nada más para que conste. A ver. Es que no. Como todo está muy cerca. No enfoquen absolutamente nada. Imagínense las posibilidades que pueden tener con este equipo. Para hacer videos. Y hacer un zoom. De gran angular a 3X. En. Un segundo. 3X. Ahí está. De gran angular. A 5X. O a 1X. Y aún así. Con la linterna encendida. Este es el mismo video. Pero. Con. 1080p. 60 cuadros por segundo. Y seguimos teniendo. Los mismos. O las mismas posibilidades. Aquí se ve mucho más oscuro. Seguimos teniendo la linterna. Ahí se puede ver. La linterna está encendida. Pero el enfoque es muy bueno. Me sorprende el enfoque. Vamos a. 1X. Ahí está. 3X. Ya el detalle se ve muy muy perdido. Vamos a. Allá atrás. A 5X. Se logra distinguir un poco. Pero ya no es lo más recomendable. Sin embargo. Pues. Es una opción. Que puedes tener. Sin ningún. Problema. También tenemos. Este. Video. En 1080p. Full HD. A pantalla completa. Como en la cámara frontal. Y también tenemos. Los mismos lentes disponibles. Gran angular. Ataque enfoque. Gracias. 1X. 3X. El detalle está. Bastante bien. Incluso en 5X. Está súper súper bien. El detalle. Y también podemos hacer. Uso de. La lámpara. En este. Modo. Así que. Sin duda. Una. Súper. Súper cámara. Y por último. Esta es la última prueba. 4K. 30 cuadros por segundo. Tenemos la linterna. Encendida. La voy a apagar. Pero aún así. Los colores. Se ven. Súper naturales. No se ven. Sobresaturados. El detalle. Se mantiene. Y esperaría. Que se mantuvieran. Porque es 4K. Vamos a ver. Gran angular. Continuamos. Con el mismo video. Una X. Vamos a ir para allá. Al tronco. 3X. Y. 5X. Ahí está. Encendemos la linterna. Regresamos. 3X. Se ve. Una X. Y. Gran angular. Ya tengo aquí todo el teléfono manchado. De las huellas. No cabe duda. Y no debe de caber duda. De que el Huawei P30 y P30 Pro. Son uno de los mejores exponentes. En cuanto a fotografía móvil se refiere. Creo que la gente. No le está dando. El público en general. No le está dando la importancia. A los beneficios que este teléfono. Está trayendo al mercado. Que en muchas empresas. Que te cobran mucho más dinero. Este teléfono cuesta casi 16 mil pesos. 15 mil 949 pesos. O incluso menos. Si encuentres alguna oferta. Pero vale cada centavo. El Pro cuesta 22 mil pesos. Y si. Ahí yo personalmente siento que ya no estoy. Recibiendo más por mi dinero. Pero el P30 para mí. Se va a hacer una compra súper equilibrada. Súper segura. Y con unos resultados. Que hablan por sí mismos. Como dije. No creo que la gente. O el público en general. Le esté dando la importancia. Que realmente este equipo merece. Si es una persona. Que te importa mucho. La fotografía. El video. La fotografía nocturna. No lo pienses más. Este es el teléfono para ti. Si tú eres una persona. Que realmente no le importa. Si solamente quieres tomar fotografías. Para compartir en redes sociales. Y demás. Cualquier otro teléfono. De gama media. O de alguna otra marca. Te puede servir perfectamente. Sin ningún problema. Pero si tomas tu fotografía en serio. No busques más. Aquí tienes tu ganador. Así que bueno. Estas fueron mis impresiones. Y mis resultados. Viviendo con el P30. Huawei P30. Utilizándolo como mi cámara principal. Prácticamente del día a día. Me quedo sin palabras. Para expresarte lo bueno que es. Dicho esto. Este fue mi review. De las cámaras del Huawei P30. Un equipo. Que merece toda tu atención. Sin más por el momento. Déjame aquí en los comentarios. Que piensas. Te gustaron las fotografías. Te sorprendieron las fotografías. O no. Tal vez esperabas un poquito más. Todo eso déjamelo aquí abajo. Y pues bueno. Una vez dicho esto. Me despido. Y nos vemos en el siguiente. Cuídate. Chao. 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 Chao.